La institución educativa Nuevo Compartir hizo la invitación a toda la comunidad para que los acompañen a la final de los intercolegiados en categoría escolar. Estamos participando en los Juegos Escolares, ya participamos en la Comuna 1, este grupo que le presentamos acá, ocuparon el primer puesto en esa comuna y aquí en Suacha tuvimos un importante desempeño e invitamos a toda la comunidad a participar el lunes a las 11 am aquí en el Instituto de Recreación y Deporte en el Coliseo de la Santander a disputar la final de los hombres a las 11 am y las mujeres a las 12. El encuentro será hoy a las 11 de la mañana en el Coliseo General Santander contra el Colegio Bolívar. El lunes la final es con el Colegio Bolívar, un colegio oficial, este es el Colegio Nuevo Compartir, vamos a representar muy bien la comuna como lo hemos hecho hasta el momento y por supuesto la institución Nuevo Compartir que ya en intercolegiados se ha destacado en la participación en Fútbol Sala. Llevan un trabajo en donde piensan representar de mejor manera su institución. Nosotros iniciamos un trabajo desde primaria en el cual preparamos los niños a través del desarrollo de habilidades físicas y cuando se presenta la oportunidad pues los llevamos a participar en los juegos escolares o en caso de las docentes de bachillerato, la profesora Cecilia y la profesora Mabel a participar en los intercolegiados pero el trabajo empieza con los niños de primaria. La docente expresó que espera contar con el apoyo de todos los padres, de los estudiantes y también de la comunidad ubicada en la Comuna 1. Invitamos a toda la comunidad de Nuevo Compartir, de Compartir de la Comuna 1 a participar en este evento de la finalización de los juegos escolares en la cual la institución educativa no va a compartir con este grupo de estudiantes y con un grupo de niñas vamos a disputar la final en representación de esa comuna. Gracias.